Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. El de la caja de seguro social, por eso hemos contactado al profesor Humberto Montero para que nos hable. Buenos días, ante todo y para que nos hable respecto de cómo fue la presentación de esa propuesta que se hizo en la mesa de negociación, en las mesas, perdón, donde están conversando y también que hoy continúan, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días, buenos días, Panamá, buenos días, licenciado Ángel, todos allá, que Dios me lo bendiga un lunes más, aprovechando la oportunidad de un tema tan importante como es este documento, aquí se lo muestro, que es la propuesta del sector magisterial de organizaciones como la UNESEC, el FAN y la UNED. Aquí hay 29 organizaciones que nos reunimos en la provincia de Veragua y también en la Universidad de Panamá y hemos hecho algunas reuniones para que esta propuesta, que se presentó el miércoles 2 de octubre, 2 de octubre, por parte de nuestro representante en la mesa de prestaciones médicas y en la mesa IBM, en la cual podemos manifestar, licenciado, que fue resultado de un profundo análisis y aspiración en el compromiso de defender el modelo solidario. Los gremios, este, en este documento, en su introducción, veamos plasmado que vamos a salvar la calle Seguro Social con esta excelente propuesta y quiero felicitar a nuestros compañeros que nos representan, porque no puede recaer el tema de paramétricas en el hombro del pueblo panameño, en el hombro del pueblo panameño. Así que, para nosotros, la base de la propuesta, hemos fortalecido cómo se va a financiar, cómo vamos a proteger la eficiencia del tema de la calle Seguro Social, el rechazo totalmente de las paramétricas y cómo vamos a fortalecerlo, claro, sancionando aquellos evasores, aquellos evasores que prácticamente, gobierno tras gobierno o directores en su momento han permitido que la calle Seguro Social esté en una crisis como ahora. Y también, ¿cómo va a ser la fuente de financiamiento? Es lo importante. Por el amor de Dios, el canal de Panamá, está el aeropuerto de Tucumán, está la zona libre de Colón, están las telecomunicaciones. Hay, hay para lograr este objetivo. Y para nosotros, esta excelente propuesta. Le presentaron nuestro compañero, usted lo ha dicho, hoy, lunes, es la séptima reunión. No es un diálogo. Ellos mismos han cambiado hasta el tema. Es una conversación lo que se está dando ahí. Hoy presentarán dos sectores más y el miércoles culminan con dos sectores, los dos últimos. Pero, aprovechando la oportunidad, licenciado, el sector material va a marchar. Por eso que estamos invitando en este medio de comunicación a todos los docentes de nuestro país. Para el jueves 17 de octubre. Estaremos esperándonos a todos los docentes en el Parque Porra a las 4 de la tarde para participar de esta gran marcha, porque vamos a entregar este documento, el cual ya se presentó, pero nosotros lo vamos a entregar a la presidencia. Eso es importante para que el señor presidente, que ya debe de saber, pero por parte de los sectores maditeros les entregaremos eso y vamos a participar de esta marcha donde ya van a haber otros sectores, porque esta caja no vamos a permitir que la gente, que los funcionarios que estén, afecten o atenten contra lo que verdaderamente nos ha costado al pueblo paramétrico. Es más, hemos dicho claramente que nos mantenemos en el sistema solidario. Hemos dicho claramente que no queremos paramétricas, ni aumento de la edad de jubilación, ni aumento de la corta obrero patronal. Queremos atención digna. Si ya la mesa de prestaciones médicas te está hablando de que va a cubrir prácticamente todo lo que es las atenciones, las operaciones. Nosotros queremos que esto se resuelva lo más pronto posible, porque la gente está pasando mucha penudia en lo que son la atención. Queremos una atención digna. Comenzando por ahí, creo que esto se puede resolver. Donde estamos encajonados es en el tema del IBM, cómo se va a hacer. Y nosotros mandamos un mensaje claro al señor presidente José Romulino, con todo el respeto. La propuesta de los sectores maditerales es la mejor propuesta. Que se tenga que agarrar por consenso. Algunos puntos yo creo que nosotros hemos sido responsables e importantes de la presentación por nuestros representantes de la mesa. Ahora bien, por eso estoy aprovechando la oportunidad de invitar a todos los educadores de nuestro país a esta gran marcha que se va a llevar a cabo el jueves 17. Un tema que usted acaba de tocar, el presupuesto. Escuchamos a la señora ministra de Educación, que ya se aprobó, creo que el presupuesto 21 mil millones. No sé si es así, si es cierto. Va para la asamblea hoy. Correcto. Entonces, la ministra de Educación, Lucy Molinar, habló de que de repente van a haber algunos recortes en educación. Nosotros no aceptamos eso, porque el sector maditerial fue a las calles de la administración pasada a defender el IBM del 7% para el Ministerio de Educación, que recibió, antes de salir la administración pasada, 3.500 millones. 3.500 millones es el 7% que nosotros luchamos en las calles para que el Ministerio de Educación tenga ese presupuesto como MEDUCA. ¿Cómo MEDUCA? ¿Por qué le explico, licenciado? Porque antes esos 3.500 millones se repartían en otras instituciones. ¿Y cuánto le tocaba al MEDUCA? 3.5. 1.800 millones. No subíamos de 2.000. 1.800 millones en tanta la situación que tiene que resolver MEDUCA con las condiciones de la escuela, equipamiento, herramientas. Entonces, nosotros fuimos a las calles de la administración pasada para lograr ese presupuesto del 7%, digo, ese presupuesto del 7%. Inclusive, fuimos a la asamblea y logramos que se aprobara en la asamblea el 7%. Ahora, escucho a la ministra decir que van a haber algunos recortes. No, señor, no puede haber ningún recorte porque se debe mantener. Porque antes la administración pasada creo que pidió 30.000 millones, 31.000 millones, el presupuesto aprobado por ellos, el suberante. Bueno, y nosotros logramos los 3.500 millones. Ahora, mire todo esto de 31.000 a 21.000, a prácticamente 9.000 millones. Entonces, ahí viene nuestro recorte para educación y salud. Ni salud ni educación deben tener recorte en ningún rubro. Nosotros este tema lo seguiremos evaluando porque escuchamos muy respetuosamente a la ministra hablar sobre este tema y nos preocupa porque si hay recorte, ¿cómo se van a hacer los programas de intervenir en los colegios? El programa de estudiar sin hambre, el equipamiento de las escuelas, si no van a hacer recorte. Entonces, yo creo que manifestó que va a haber una conferencia de prensa para desglosar los rubros, cómo van a quedar con el presupuesto que se le aprueba en la educa. Así que nosotros esperemos que los diputados, por el amor de Dios, los diputados no hagan recorte ni a salud ni a educación. Pero estaremos monitoreando estos dos ministerios. Bien, profesor Montero, retomando el tema de lo que estuvieron presentando en las mesas de la Caja de Seguro Social, decía usted que en el tema del financiamiento, esto podría salir del canal de Panamá, del aeropuerto Tucumán, Telecomunicaciones, creo que tocó otro punto más, no sé si me puedo ahondar más sobre este punto en particular, sobre cómo sería o cómo se desglosaría esto, cómo se daría ese tipo de financiamiento. Sí, nosotros hicimos, los compañeros pues con el personal idóneo en este tema, con referente al financiamiento de cada uno de los puntos, dice, veamos alguna de las propuestas anteriores, entre otras, convertidas, que pueden ser salvar la Caja de Seguro Social con millones de valuas. Ahí está el canal de Panamá, aporte del 10% de su utilidad. Mira, ahí se lo estoy desglosando. Los puertos, 8.5 millones de dólares, el ferrocarril, el sector aéreo, las multinacionales. Nada más les mencioné por encima, 4, ahora les estoy mencionando las otras. La zona libre de Colón, prácticamente 1.5% puede invertir de su utilidad. Está también los bancos, los bancos, el sistema bancario nacional, el 10%. Los juegos de azar también están. El tratado de los... Ah, uno importante, los subsidios de los partidos políticos. Yo sé que se van a poner bravos, pero también traspasar los subsidios de los partidos políticos es importante, o que se le haga un recorte. Ahí sí yo apuesto a que se le haga recorte, pero no a la salud y a la educación. Aumento de la cuota patronal para los empresarios. Eso fue el único punto de las paramétricas que nosotros aceptamos, que se le aumente a los empresarios el aumento de la cuota obrero patronal. Proponemos también, aquí, el tema del 5% de ingresos que generan las áreas revertidas, licenciados. Aquí hay una serie de puntos que nosotros podemos lograr, de que ese dinero, ese recurso pueda fortalecer el IBM. Así que yo quiero felicitar a los compañeros que nos representaron, porque vamos a defender nosotros esta marcha para hacer un llamado al presidente de la República, José Raúl Molino, que la mesa de conversación, porque no es de diálogo, nosotros vamos a defender la Caja de Seguro Social con nuestra propuesta. Vamos a defender nuestra propuesta. Y que si hay un consenso dentro de las dos mesas, que sea la mejor para el pueblo panameño. Para llegar a un consenso, por ejemplo, nos habló del 10% del canal de Panamá, el 10% de puertos, 1.5% de la zona libre de Colón y 10% de bancos. Dentro de todo, por ejemplo, en el tema de los bancos, ¿se puede llegar a una realidad económicamente hablando de estos temas? Porque no sería nada más sencillo. Licenciado, es que la Caja de Seguro Social, le ha dado al Banco Nacional y a la Caja de Ahorro. Y cuando le dan de utilidad, le regresan prácticamente, le dan una bifoca. Así que los bancos nacionales han sido provechosos ante la Caja de Seguro Social. Yo creo que esto es de conocimiento del pueblo panameño. Y nosotros tenemos que decirlo. El Banco Nacional y la Caja de Ahorro han recibido mucho apoyo en el tema de la Caja de Seguro Social. Yo creo que el devolver una bifoca prácticamente a lo que le ha dado la Caja de Seguro Social, donde los bancos estatales tienen una exuberante autoridad. Así que nosotros esperemos que el señor presidente José Romulino, en su mente, en su corazón, no esté en ninguna medida paramétrica. Nosotros estamos en la mesa. No nos vamos a levantar. Está nuestro representante para que esto se lleve a cabo de una buena forma y que no se afecte al pueblo panameño. Sabemos que el presidente, a Gustavo La Correa, ha tomado la decisión de buscar una salida ante la crisis de la Caja de Seguro Social, pero también nosotros queremos que sea algo que no afecte al pueblo panameño. Estamos ya cansados de que se nos aumente. Miren lo que está pasando en las atenciones, en las policlínicas, en las operaciones que están prácticamente varadas. El tema de los medicamentos. Esto no puede ser. Inclusive salió en los medios de comunicación que había medicamentos. El señor Dinomón lo dijo. Había medicamentos en los hangares vencidos. Eso no puede ser. Y la gente necesitando medicamentos en las policlínicas. Así que ojalá que esto sea una luz. Nosotros solamente en la marcha que vamos a tener el jueves 17 de octubre es para mandar un mensaje claro al gobierno nacional que nosotros no queremos ni privatización ni de medidas paramétricas porque las acciones se pueden agudizar más. Así que nosotros nos descartamos más acciones más fuertes, pero solamente para iniciar esta gran marcha donde no solamente van a ir los sectores magisteriales, van a ir muchos sectores del pueblo panameño. Ahora, ¿por qué no esperar a que se termine el tema de las mesas, conocer también la propuesta del gobierno, después de aquí las conversaciones que se den para tratar de llegar a un consenso? Y bueno, entonces, ¿cuál sería el proyecto final? ¿Por qué una marcha antes de que se dé esto? Mire, licenciado, yo creo que el gobierno se está apresurando también porque debe terminar al 31 de octubre. Y usted sabe que van a llamar a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre porque los diputados se van desde noviembre, como la Corte Suprema, todo lo que es el órgano judicial, agarran vacaciones de una vez de tres meses. Entonces, hacer esto en el mes de diciembre, donde hay festividades como el Día de la Madre, Navidad, y usted sabe esto, no podemos permitir que esto se dé en un mes de diciembre porque no lo pasamos para el año 2025 de manera progresiva que nos vayamos entendiendo. Sabemos que hay una crisis, pero hacerla de una forma acelerada y apurada no puede ser. Y entonces ya hemos escuchado, hemos escuchado algunas de las propuestas como la de la empresa privada, que prácticamente no estamos de acuerdo con esa postura, con esa propuesta que han hecho la empresa privada. Por eso le digo, llegar a consenso con donde están los partidos políticos, los empresarios, va a ser bastante difícil. Y ojalá que en la mesa, donde están los actuarios, y nosotros tenemos nuestros técnicos, se llegue a un consenso. Por eso nosotros solamente estamos haciendo una marcha de advertencia que no vamos a permitir que haya ninguna medida paramétrica que afecte al pueblo panameño. Con ese llamado, nosotros podemos apensar al gobierno que no vamos a permitir, y que ya nos han dicho de que vamos, ya el gobierno nacional ha dicho que no permitirá cierre de calle, no permitirá marcha ni piquete. Es un derecho. La constitución es clara, es un derecho. Nosotros vamos a marchar pacíficamente el 17 de octubre del Parque Porra, desde las cuatro de tarde a la presidencia. Una marcha pacífica, una marcha violenta para que nos digan que va a estar la policía, que nos van a permitir cierre de calle. Así que nosotros lo estamos haciendo de una manera muy responsable. Ese día en particular, entonces, ¿se darán clases y después van a la marcha? ¿Cómo van a manejarse entonces los diferentes cremes? Bueno, nosotros siempre le hemos dicho a los colegas, es una decisión, las bases, el sector magisterial no puede estar por encima de las bases, por eso que estamos aprovechando la oportunidad de su medio y en algunos otros medios, haciendo también nuestro flyer, invitando a todos los docentes a este jueves 17 de octubre, a esta gran marcha. Acuérdense que vienen gente del interior, viene gente del interior, docentes del interior, que van a participar de la marcha, porque esto no es una marcha provincial, es una marcha desde la presidencia de la República. Así que, como vienen docentes del interior, de todos lados, me imagino que no van a impartir clase. Así que, eso, ya nosotros lo sabemos, es una responsabilidad de cada quien de los educadores, porque no hemos dicho, no va a haber clase, nosotros no hemos dicho ese tema, ya es una decisión, que debe tomar el docente, porque esta es una lucha de todos. Bueno, agradecemos entonces al profesor Humberto Mortero, por hablar de diferentes temas que tuvimos en el día de hoy, la mesa de la Caja de Seguridad Social, también, sobre esta marcha que se va a dar el día 17 de octubre, que tenga muy buenos días. Salud a ustedes, felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias!